Y una de las primeras preguntas que nos hacíamos es, ¿hacia dónde enfocamos este proceso de preparar estos cuerpos para ser profesionales de la danza? Y la primera pregunta es, ¿qué cuerpo formamos? ¿Qué cuerpo llega? ¿Cuál es el cuerpo caribe? ¿Y cuál es el discurso que se puede dar desde el cuerpo caribe hacia el resto del país? Hola a todos los que nos ven. Bienvenidos a este foro final de la 37ª versión del Foro Nacional de Expertos en Danza. Un evento que se realizó en el mes de mayo de 2023 y que reunió a 11 académicos, docentes, investigadores, bailarines, maestros de la danza que propusieron 11 temas diferentes de abordar las metodologías de la danza folclórica en diferentes contextos. La danza en la escuela, la danza en las universidades, en las carreras donde estudian los licenciados para ser profesores de danza. También la danza es de la comunidad. Y estas 12 ponencias estuvieron acompañadas de 12 conversaciones entre pares con las preguntas del público asistente. Y hoy para finalizar pues vamos a conversar en este foro que es organizado por los danzantes de industria creativa y cultural que tuvo el acompañamiento de dos universidades aliadas de la ciudad de Bogotá, la Universidad Antonio Lariño y la Universidad Distrital a los cuales agradecemos el préstamo y las instalaciones, pero más allá de eso, la conformación de ese comité académico que fue las personas que nos reunimos a hablar de los lineamientos, de qué se debe hablar cuando uno habla de metodologías de la enseñanza de pedagogía para la danza folclórica colombiana. Y entonces para conversar sobre todo lo que hemos escuchado acá, invitamos a la gente que nos ve a que descargue las ponencias las cuales están disponibles en la plataforma virtual danza.co, en la sección de la biblioteca. Ahí pueden encontrar cada una de las ponencias escritas, pero también los audiovisuales de estas lecturas y las conversaciones. Entonces, quiero empezar a conversar. Escuchábamos en algunas de las ponencias que decían ustedes que la danza hace parte, está contemplada en la ley, en la ley general de educación. Hay un artículo que dice que la danza, que la educación artística es una de las áreas fundamentales y que dentro de la educación artística, pues están las asignaturas de danza, música, teatro y artes flásticos. Lo cual está muy bien, pero quisiera yo saber en dónde dice que la danza tiene que ser la danza folclórica. Entonces, quiero proponerles y preguntarles, ¿cuál es la pertinencia del folclor en la comunidad, para la comunidad, para Colombia de hoy? ¿Por qué enseñar las danzas folclóricas? ¿Cuál es la importancia del folclor en la contemporaneidad en el siglo XXI? Bueno, Mario, muchas gracias. La ley en el artículo, la ley de educación, la ley no 24, en el artículo 23, habla sobre las áreas fundamentales y áreas obligatorias. Entre ellas está el área de educación artística. Y la educación artística se deriva de cuatro asignaturas, música, teatro, danza y arte plástica. En ninguna de las asignaturas habla que tiene que ser un género específico, habla de la danza. Ya depende de las necesidades que tenga la institución, del profesor que se tenga para esa materia, hablemos materia, o asignatura, si es un profesor de folclor, si es un profesor de contemporánea o de baile popular. ¿Qué es lo más importante? Que es un país donde la artística no es fuerte, donde la tenemos muy descuidada, donde en su mayoría de las instituciones, la artística es como para entretener a la gente, para solamente la tener en cuenta para la izada de bandera y para algo de un evento especial. Pero como área fundamental, área obligatoria, casi no la hay en este país. Entonces, decir que tiene que ser la danza folclórica, no. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí en Colombia, la mayoría de las personas que son profesores, instructores, maestros, en su mayoría son de danza folclórica, porque vienen de un grupo representativo, vienen de las casas de la cultura, vienen de las compañías. Pero lo más importante es que el niño baile. ¿Qué baile? Que a través del baile tenga disciplina, tenga amor, tenga creatividad, que lo tiene a través de la danza. Pero no debe de ser la danza folclórica. Bueno, en el caso particular, que he tenido la experiencia de trabajar en una institución educativa donde la danza es un área, a mí me gusta utilizar el término obligatorio, me parece más el área esencial, área vital. La oportunidad que tuve de explorar, digamos, con la implementación de este proceso, en el que me nos fuimos descubriendo que por los imaginarios en nuestras regiones, se suele tener una fijación, digamos, por la danza folclórica, porque es lo que las comunidades tienen más próximo. Pero la idea, pienso, es poner a dialogar las distintas maneras de cómo se manifiesta la danza, porque tenemos que formar ciudadanos de mundo, ¿no? Que dialoguen, que aprendan a ser respetuosos de lo propio, que tengan al menos una capacidad de escucha frente a lo que tienen otros, lo que producen otros, las maderas, cómo se manifiestan otros. Yo creo que el compromiso de la escuela de estos tiempos es fundamental. Ayudarnos a encontrar la diversidad en lo múltiple. Si la escuela no es capaz de propiciar ese escenario del encuentro en medio de lo múltiple, yo ponía el ejemplo de la champeta, lo folclórico, lo popular, entonces creo que no estaríamos apostándole a la construcción de ese ciudadano, ese sujeto que ayuda, no se está formando solamente para el arte, o para el arte por el arte, sino el arte como transformación, el arte como construcción de ciudadanía. Entonces pienso que la invitación es esa. El folclor, en términos de identidad, en estos tiempos también tendríamos que reevaluarlo, porque no todo ciudadano se siente identificado con lo que otros tuvieron como referente para sus vidas. Tenemos que aprender a entender que los jóvenes y la generación de hoy conviven en otras comunidades que no solo son las comunidades donde está el folclor latente. Hay otras comunidades, hay otros saberes, hay otras manifestaciones de la danza. Maestro Carlos. Esa es una pregunta propia del foro. Indudablemente que es una pregunta, y aquí hay que ser muy cuidadosos, porque quienes puedan ver las respuestas nuestras pueden hablar y decir cualquier cosa. Entonces yo creo que primero tenemos que hablar de una escuela, que indudablemente tiene que asumir el reto de este tiempo. Y no solamente de formar, ni educar, sino construir ciudadanos, seres humanos, que hablen de su historia. No toda la historia está contada. No todo el saber del territorio se ha dicho. No todo está indagado. ¿Qué hacemos más bien con seres humanos que no conocen la historia de su país? ¿De qué van a hablar? ¿De quién van a hablar? Y esa pregunta se la tiene que hacer es la escuela, la sociedad, el sujeto que se está formando. ¿Y cuál es el papel del maestro frente a esas nuevas lecturas y esos nuevos retos que tiene en el presente? ¿Va a enseñar entonces danza china, japonesa, o con que aprenda a bailar es suficiente? ¿Con que descubra que tiene un cuerpo que se mueve, que el baile también comunica? ¿Que también necesita saber que su vida está ligada al territorio a través de sus músicas y de sus ancestralidades? No tenemos que dudar. Hay que poner la danza tradicional, hay que poner los ancestros en las escuelas, en los colegios, en los parques, donde sea necesario para que los jóvenes, las comunidades, los hombres y las mujeres de este lugar cuenten historias de este lugar. Hay que pensarlo desde ahí, no como una obligación, no pensarlo como algo obligatorio, es urgente, es necesario. Yo también creo que hay un riesgo en ese término del folclor. Me pareció muy pertinente, vean la conferencia del compañero de Santa Marta, que me parece que esa nueva resignificación de la palabra. Yo, por lo menos, con mis estudiantes, no enseño folclor. No me interesa. Es una palabra que comprende muchas aristas. Estudiamos la ciencia de la folclorología, pero a mí me interesa que ellos comprendan que cuando están educando, están educando un ser humano que necesita saber desde el cuerpo, desde el movimiento, desde las músicas tradicionales y desde el territorio, su propio papel como sujeto transformador para hoy y que tenemos muchas cosas que contar todavía de lo que somos como pueblo y como comunidad. Gracias, maestro. Siento yo que una de las grandes deficiencias, de las problemáticas que tenemos en el sector de la danza es que no hemos logrado establecer un léxico común. Y aunque uno pueda hablar de que entendemos la diferencia entre danza y baile, aún mucha gente la usa como sinónimos, otros les tienen un significado y creen que danza o significan danza como una cosa y baile como otra. Pero en el foro se ha escuchado dos términos que a veces se usan como similares, pero quisiera que ustedes intentáramos saber si existe una definición. ¿Hay alguna diferencia entre danza folclórica y danza tradicional? Maestra Angélica. Bueno, maestro, antes de dar respuesta a esta pregunta, yo quiero invitarlos porque las últimas orientaciones pedagógicas del Ministerio de Cultura, elaboradas de una manera, me parece a mí, transversal y muy pertinente, nos hablan de la urgencia de la educación artística y cultural. Educación artística y cultural para un saber situado en contexto, en un país que necesita de seres sensibles, que necesita de reconstrucción de memoria desde otras historias, desde un conocimiento y reconocimiento de las múltiples identidades, en un escenario, en un territorio multicultural, pluricultural, plurietnico, y hacer un tránsito hacia relaciones interculturales. Me parece supremamente importante que nosotros, en este foro, dejemos una tarea para la comunidad de la danza, y es leer esas últimas orientaciones pedagógicas para la educación artística y cultural 2022, están recién salidas y es nuestro deber consultarla. Y respecto a la pregunta, nosotros en la Universidad de Nariño nos ubicamos también en el lugar del estudio de la danza tradicional, y más aún de la tradición como inspiración o como territorio para el ejercicio de la creación e investigación. Entendemos el folclor como una noción, un constructo académico, que vino desde el pensamiento occidental, que vino desde los primeros acercamientos de los investigadores de corte etnográfica, pero no una corte etnográfica democrática, sino una corte de un investigador extraño, que mira a las comunidades como objetos extraños, y que escribe desde su cultura y desde su perspectiva. En ese sentido, la palabra folclor, que tiene unos orígenes políticos muy claros, desde una dimensión nacionalista, pretende la unificación de identidades, a partir de ese fenómeno, de esa situación de orden, incluso militar y de ordenamiento estructural, que nos ubica, que creo yo que es contradictorio epistémicamente, es decir, hablar de la tradición de la gente, del pueblo, de la comunidad, con una noción extranjera, occidental, jerarquizada. Por eso creo que una de las invitaciones también es a revisar si nosotros podemos producir nuestros propios saberes y cómo podemos apropiar desde el lenguaje, desde donde nos enunciamos, otras posturas. Muchas gracias maestra, maestra Mónica, lindo. Yo creo que es muy importante que, bueno, sabemos que la intencionalidad de este tipo de foros es no encontrar la verdad absoluta en nada, y por eso mi postura es un poco contar la experiencia de lo que siento que la gente en el territorio barranquillero, y en particular del carnaval, que es donde más me he movido, es claro que cuando se habla de danza, estamos refiriéndonos a esa danza tradicional, que está claramente demarcada con unos patrones de interpretación muy definidos. Entonces tú danzas el garabato, danzas el congo, danzas las farotas, danzas el paloteo, por decir. Cuando hablamos de baile, está totalmente asociado es al fenómeno espontáneo, natural, orgánico, y entonces tú bailas la cumbia, bailas el fandango, pero no bailas la farota. Entonces no mencionamos como las cosas con esos términos, y el baile tiene que ver más con esto de lo espontáneo. Las danzas tradicionales en ciertos contextos se pueden bailar. Entonces yo puedo ir a una fiesta donde suene la música de la farota y yo la bailo, ¿cierto? Pero no estoy inmersa dentro de la danza como se concibe en el imaginario en el contexto del carnaval, que es danza. Sabemos que hay una competencia de danzas tradicionales y están ahí todas ellas puestas con sus particularidades, con una rigidez y con un protocolo y con una responsabilidad también que viene de la tradición y que los mismos portadores lo vigilan. Es decir, están allí vigilantes para que las cosas se hagan como tradicionalmente sus ancestros lo han venido haciendo. Pero en un espacio espontáneo puede sonar la música de farota, de congo, de lo que sea, y yo lo interpreto como pienso que es en esta contemporaneidad. Pero son dos espacios diferentes. Bueno, esto es el cristiano. Bueno, voy a tener un pedacito de respuesta de la anterior y continúo con esta. Habría también que leer, con respecto a lo que preguntabas, de si aparecía la danza tradicional, habría que hacer una interpretación del objeto de la educación. Y en el objeto de la educación está claramente definido de que la educación tiene que ser pertinente, consecuente con el territorio y debe ser identitaria de quien la va a llevar a aportar o a quien se le va a entregar. Volteando la página, yo diría que cuando hablamos de folclor, estamos hablando de una expresión globalizante y cuando hablamos de tradición, estamos hablando de una expresión identizante. Muchas gracias, Jaime Castro. A mí me gustaría también situar la discusión con el término folclor en tanto que el término como nosotros inicialmente, como llegó, también ha ido evolucionando en la medida que los que hacen folclor también ha ido teorizando sobre él. Entonces, hemos normalmente satanizado también la palabra folclor en términos colonizantes, pero hemos descuidado también la revisión de lo que se está hablando del folclor hoy en día. Y podemos revisar autores que proponen, por ejemplo, unas categorías de folclor que resignifican lo que estamos haciendo nosotros desde la formación del cuerpo y de los seres humanos en los territorios. En ese sentido, por ejemplo, encontramos categorías como, por ejemplo, el folclor vida o el folclor sustrato, que es ese folclor que se da en los territorios que todavía están vivos, que no son estas construcciones o estos objetos de museo que hemos nosotros sistematizado y que reposan sistematizado en nuestros trabajos de investigación, sino que todavía perviven en los territorios como las costumbres, dichos, formas de hablar, formas de moverse, y que a partir de ese folclor vida o ese folclor sustrato salen otras categorías como el folclor innovación o el folclor de proyección que se ha llamado, que toma esa herencia o eso que se ha construido y sistematizado para crear y recrear las historias nuevas. Entonces, en ese sentido, yo considero que podemos comenzar también a dialogar cómo el concepto de folclor sigue evolucionando. Hoy, por ejemplo, encontramos conceptos como fake lore, para denominar, cierto, forma de folclor remedio que vemos, el net lore, que son las construcciones que se están dando en las redes sociales, leyendas urbanas que están transitando ya no de forma oral de una tradición a otra, sino que se construyen estas leyendas urbanas y circulan por las redes sociales y generan unas comunidades, son unas historias que conectan a las generaciones actuales con la ancestralidad y podemos nosotros empezar a revisarlas y comenzar a dialogar con ellas y también mirar cómo las generaciones se conectan con esas formas de enunciarse. Yo creo que dentro de las políticas de nombrar, también hay una guerra de poderes marcada entre si me enuncio como tradición, soy superior si me enuncio a folclor o si me enuncio a folclor o una esencialidad o una ancestralidad tapa lo que se está haciendo hoy en día desde diversos lugares. Entonces, podemos nosotros empezar a mirar si eso que nosotros llamamos danza tradicional, porque aquí en Colombia lo llamamos de una manera y en otras partes se le conoce de otras, representa lo que es realmente lo que está en el pueblo y lo que nosotros hacemos como danza folclórica es que eso que hemos tomado de la herencia para darle una función y una vitalidad en la contemporaneidad. Tenemos una serie de palabras que obedecen a unos contextos, que obedecen a unas épocas. Entonces, sobre todo los investigadores, y aquí tengo a mi lado muchos de ellos que están hablando de la danza en Colombia, de la danza folclórica, entonces cuando se suceden fenómenos que no tienen un nombre, entonces hay que colocarle un nombre. Entonces, cada época adopta unos nombres. Nosotros estamos utilizando todavía nombres del siglo XVIII, esa palabra folclor, que sigue generándonos a nosotros unas dificultades grandes a nivel de concepto, porque eso fue pensado en un contexto distinto en el que estamos ahora. Lo mencionaba ahorita, en México lo plantean de una forma y está hablando de lo mismo. En Cuba lo plantean de una forma, está en Chile. Entonces, cada país va tratando de resolver esa pregunta que no es solamente la pregunta para nosotros. Pero entonces, ahí está el asunto, es la danza, que es una sola, no es la danza tal, danza tal, sino hay una cosa que llama danza. Ya me, ese es mi punto de vista, pues no, yo no diferencio que este es baile y danza. En los contextos hay que entender eso cuando le dicen a uno la palabra tal para poder decir, estamos hablando de lo mismo. Si no, no nos entendemos. Pero danza es una sola, que tiene características muy disímiles de acuerdo a si lo hacemos para escenario, si surgen las ciudades, que es el otro punto que voy a hablar aquí, porque eso de lo tradicional se ha entendido mucho es, entonces la tradición y la palabra pueblo se ha entendido como a esas regiones lejanas, pero resulta que yo nací en Colombia, nací en la ciudad de Medellín y entonces, y yo no soy de la alta jerarquía, entonces yo también soy pueblo, entonces a mí no me están contando en ese grupo cuando dicen danza tradicional. Y resulta que en Medellín, así como sucedió en Cartagena, hay un fenómeno que surgió a partir de los bailes populares. Entonces está el porro marcado, que es Made in Medellín, que reúne el tang, el porro, el pasodoble, el fox, y eso es lo que bailamos en las fiestas en Medellín, y lo bailamos no hace 10 años, ya hay academia especializada en eso, nosotros en Casanza damos clases de eso, porque es una cosa que nos reúne a todos los habitantes de la ciudad de Medellín, o en Cali no solamente está la salsa, la salsa choque. Ahora hablando con el exótico, que yo no sé si, pues en Medellín lo vemos, por grupos de gente del Choco que se ha desplazado a Medellín, y entonces uno ve todos esos fenómenos que también están en las ciudades, pero entonces ese término, un poquito a lo que dice Mario, entonces ese término acogería a todas esas otras cosas que estamos haciendo y que nosotros estamos ahí. Yo bailo porro y nos ponen la música y ahí nos lucimos en la pista de baile con eso que nos acoge en la ciudad, que no es, digamos que las condiciones son distintas, porque las ciudades nos llegan todos, todas esas manifestaciones de todos, llega de la costa, llega del Chocó, llegan los venezolanos también con su cultura, con sus moscas, con sus cosas, y ahí está reunido todo eso, en eso, en esos cuerpos que somos nosotros, pero que finalmente disfrutamos, disfrutamos de eso que está sucediendo también en la ciudad, pero no dejamos de lado todas esas otras experiencias que, como le decía el maestro, han sido codificadas, y las tenemos almacenadas, y las tenemos en videos, y las tenemos en manuales, y que son importantes que las conozcamos nosotros, las reconozcamos también como parte de lo que somos. Muy bien, maestro. Necesariamente para seguir en ese camino, pero sí hay que... Maestra Luisa, ¿quieres compartirnos? Sí, yo pensaría que la tarea ahora, desde la investigación pedagógica, es poder descifrar o resignificar el término popular, que es algo que menciona el maestro. Más allá de traer el término folclor, como eso heredado, como eso impuesto también, es pensarnos lo popular como eso que es de todos, que nos corresponde a todos, que tiene la interculturalidad, que tiene lo comunitario, que tiene lo raizal, porque todos hacemos parte del pueblo, de Colombia. Entonces, ese término folclor, si bien pues tiene una historia y tiene una etimología muy compleja, sigue siendo utilizado desde ese ángulo, pero también es importante resignificarlo y poder verlo desde lo que somos, desde lo popular. Y en cuanto a lo tradicional, coincido mucho con el maestro Carlos, y es que hay un reto muy importante desde la docencia, desde lo pedagógico, de seguir enseñando esa esencia y esa identidad, que corresponde también a una historia, que sabemos que, hablando también de lo hegemónico, que sabemos que ha sido tapada también por los que han tenido el poder, por los que han podido escribirla y divulgarla, allí medios de comunicación, ahora también las nuevas tecnologías. Entonces, es importante desde la academia, desde los territorios, poder empezar a escribir y a discutir eso, que evidentemente son discusiones que van a seguir existiendo y demás. Y sobre el tema de la ley, como lo decía el maestro James, pues la ley 115 no me dice, además que es una ley ya viejita, que deberíamos pensar empezar a proponer reestructuraciones sobre el contexto. No me dice qué danza dar, y de pronto el Cinefac, que es el nuevo sistema de educación artística del año pasado, que corresponde a un gobierno nuevo, que corresponde a unas políticas nuevas y unos intereses nuevos. Me habla un poco de ello, ya lo decía la maestra Angélica, si es necesario empezar también, y lo dije un poco en la ponencia, a construir unas políticas que toquen más lo nuestro y permitan valorar un poco más lo nuestro, de esa diversidad, que lo popular no solamente habla de lo tradicional, sino que habla de otro tipo de manifestaciones, de esa danza folclórica contemporánea, de las músicas que escuchan nuestros jóvenes. Entonces, es muy interesante la invitación también a la academia es empezar a descubrirnos, empezar a escribirlo, porque lo que no se escribe, lo que no se baila, lo que no se lleva al escenario, pues sí está la oralidad, pero fácilmente se olvida. Bueno, yo escuchando a los colegas, recordaba a la vez que Jaime Orozco me decía qué técnica usaba yo para trabajar, yo le decía que la técnica de la danza folclórica, y él me decía que eso no existía, que la danza folclórica no tenía técnica. Yo creo que una de las ventajas que nos dejó el folclor fue la necesidad de sistematizar unas formas de movimiento que caracterizan a ese cuerpo que hace danza tradicional. Que lo distingue del que hace ballet, que lo distingue del que hace contemporáneo, porque las dinámicas de movimiento y las calidades de movimiento son distintas. Desde ese lugar es que se hace la invitación para trasladarla a la contemporaneidad, de entender unas formas que me permiten moverme y representar cuerpo ancestral, que son muy distintas a las formas de los otros campos de la danza. Pero que también me invita a poner en diálogo este cuerpo contemporáneo del aquí y el ahora, con esas formas ancestrales de moverme. Yo tampoco encuentro, aunque hago una distinción también muy parecida a la de la maestra angélica entre folclor y tradición, encuentro que afortunadamente el folclor nos permitió sistematizar esas formas. Así como hay unas letras para construir textos escritos, hay unas formas para hacer textos en movimiento folclóricos que nos distinguen como cuerpos colombianos. Creo que lo dejo ahí, para dejar la espina. Muchas gracias, maestro. Para cambiar de tercio e irnos al contexto de la educación superior de las universidades, las universidades es el universo y existe esa universalidad del conocimiento. Y si estuviéramos hablando de medicina, la anatomía que le enseñan a algún estudiante en la Universidad del Atlántico, imagino yo debe ser la misma anatomía que enseñan en la Universidad Nacional aquí en Bogotá. Lo mismo si estábamos hablando de arte, de la música, las escalas, las notas, los tonos, el pentagrama, ese conocimiento universal que se enseña en cualquier universidad del mundo debe ser lo mismo que se enseña acá. Quisiera yo preguntarles a los representantes de las universidades, de la Universidad Estatal, de la Universidad del Atlántico, de la Universidad de La Paz y docentes que son catedráticos, ¿existe esa universalidad de la danza, de la enseñanza de la danza folclórica en nuestro país? ¿O la cumbia que se enseña aquí en la Universidad, Antonio Nariño, es diferente a la cumbia que se está trabajando desde la Universidad del Atlántico, donde tiene la manifestación? ¿Puedo, bueno, iniciar? Bueno, respecto a la pregunta que está haciendo maestro, en nuestro proyecto curricular, la apuesta es por el agenzamiento y la movilización y la desubjetivación de la universalidad del conocimiento. Es decir, una apuesta por el pensamiento decolonial, una apuesta por la producción de conocimientos estéticos y culturales situados en el contexto. Despojarnos un poco de lo que mencionaba la maestra Luisa, que tiene que ver con el ejercicio de poder de las hegemonías. Y sí que son importantes las hegemonías en la producción intelectual, porque ellas son las que hacen que, a nivel nacional, exista una ley de educación, existan unos currículos, unos estándares, unos lineamientos que, en últimas, la institucionalidad académica debe acoger. Existe, entonces, de manera particular, una apuesta por un agenciamiento propios en una relación con la universalidad. Y, en términos de las epistemologías del sur, hay un camino muy importante que Boaventura nos ha mostrado y nos ha invitado, que tiene que ver con el pensamiento local. Un saber situado, un reconocimiento de lo que somos, de lo que fuimos, hacia dónde vamos, en relación con la universalidad. Es decir, una mixtura democrática entre lo global y entre lo local. Y, claro, dentro de ese territorio, que tiene una multiplicación y una multiplicidad de identidades, somos diversos, somos diferentes. En tanto, tenemos puntos de encuentro y convergencia con la Universidad del Atlántico, con la Universidad de La Paz, con cualquier universidad, porque ese saber situado produce diferentes culturas, diferentes culturas y diferentes identidades. Tenemos convergencias, pero también tenemos divergencias. Y esas convergencias y divergencias hacen una relación interdependiente que nos hace singularmente una comunidad académica. El maestro James acá dijo muy pasito, pero, ¿y la Universidad de la Vida? Por la Universidad de la Vida también nos estamos preguntando y también estamos conversando, y por eso es que viajamos. Y por eso es que conversamos, y por eso yo celebro que este espacio del foro haya invitado a procesos de enseñanza, y de enseñanza y de aprendizaje, no solo a la Universidad de la Vida, sino también a dialogar con la academia, también a dialogar con la disciplina artística. En ese sentido, creo que la palabra clave es una dinámica local. Maestra Mónica Linda. Yo creo que todas las universidades estamos en un momento histórico en el que estamos tratando de tener una identidad también como programa. El programa de danza de la Universidad del Atlántico y creo que es uno de los más recientes a nivel nacional, y una de las primeras preguntas que nos hacíamos es ¿hacia dónde enfocamos este proceso de preparar estos cuerpos para ser profesionales de la danza? Y la primera pregunta es ¿qué cuerpo formamos? ¿qué cuerpo llega? ¿cuál es el cuerpo caribe? ¿y cuál es el discurso que se puede dar desde el cuerpo caribe hacia el resto del país? porque usualmente es muy difícil conseguir docentes con todas estas exigencias de la educación superior, que tengan maestrías, que estén formados, y en el Caribe es muy poco, muy poco. Entonces los docentes que empezaron a llegar obviamente llegaban con estos discursos desde la danza contemporánea, y una de las primeras cosas que nos trazamos es pensemos este proyecto de identidad, ¿cuál es la identidad que debe tener el programa? ¿cuál es el modelo pedagóico? incluso desde las audiciones, ¿cuál es el cuerpo que va a recibir la universidad? Entonces no es el cuerpo delgadito, sin pecho, sin trasero, no, aquí en el Caribe los cuerpos son distintos, entonces, ¿por qué abrumarnos frente a un cuerpo que llegó voluminoso si ese cuerpo danza? Desde ahí empezaron las discusiones y los conflictos internos, porque venimos de esa tradición, de docentes que están habituados a que tiene que ser el modelo europeo, del bailarín, e incluso en las cartas descriptivas, también empezamos con ese discurso universal, cuando estamos desconociendo que estamos en una ciudad donde hay un carnaval, en una región de fiesta, donde eso no se ha indagado profundamente, donde no se ha teorizado desde allí, donde no hemos analizado las prácticas formativas que hay, de una danza tradicional viva, no muerta, está allí, la tenemos en la cuadra, tenemos muchas cosas que están allí y que hay que empezar a valorar y considerarlo como un discurso válido, y esto que hemos estado hablando de que por qué seguimos utilizando los planteamientos de los grandes, sí, es muy importante saber esa tradición académica, pero más importante aún es reconocer el discurso desde los territorios que tienen una verdad, tienen un saber, y que incluso los mismos estudiantes llegan con un planteamiento totalmente distinto, y eso nos ha ido ayudando a ir configurando un programa donde le hemos ido perdiendo el miedo a hacer una propuesta desde la danza tradicional en la escena y pensando en que tiene un rigor, porque es que no todo el mundo puede hacer la danza folclórica, o no todo el mundo puede llevar la danza tradicional a lo escénico, eso requiere y es muy complicado. Trabajos como el que vimos ayer del maestro Hans no nacen así del libre albedrío, requieren un tratamiento a fondo y una orientación académica consciente que permita llevar, conducir al estudiante a un proceso creativo desde la danza tradicional, que no es fácil. Entonces, es un poco el discurso que estamos trabajando desde la región, desde el Caribe, intentando resignificar ese cuerpo Caribe y también una pedagogía desde el Caribe para el mundo. Muchas gracias, maestro Mónica, el maestro Pedro. Ya vamos. Yo retomo un poco lo que decía con relación al tema curricular y es qué lecturas hacemos del contexto y cómo se retroalimenta todo ese tema curricular institucional a partir de esa mirada que tenemos, esa observación que tenemos en el contexto. Y ese tema me parece supremamente importante. El caso de Bellas Artes, bueno, yo tuve la gran oportunidad de estar en una universidad que tenía el programa de artística, lo cerraron porque no era rentable y no era rentable, sí, señora, si hay que decirlo. La noción, pues lo pudieron haber aprovechado con otras. Aquí está una exalumna presente en el auditorio precisamente. Cuando le preguntaba a los alumnos quiénes tenían experiencias con la danza, pues por lo general, ninguno, porque venían egresados en un convenio con Bellas Artes y yo decía, excelente, porque el hecho de encontrarme con un grupo de personas que no habían estado untadas de la danza ni contaminadas, entre comillas, por la danza, permitía poder hablar en una búsqueda en el que me encontrara por primera vez con cuerpos que sí podían definir desde sí mismos en qué tipo de rumbo podían encontrarse con la danza, ¿no? Eso me parecía bien interesante. Pongo un punto y aparte para hablar del caso de Bellas Artes en la escuela y es que tocó hacer una reconstrucción del tema curricular porque estaba enfatizado solamente en los folclóricos. Imagínese Pedro Murillo que viene a los folclóricos y es el que llega a preguntar. Pero es que había una demanda de jóvenes en la ciudad casi que un 60% eran de lo popular urbano y el otro 40% eran de lo folclóricos y reclamaban que la parte curricular estaba centrada en lo folclóricos. Entonces, sin entrar en ese tema de rivalizar los géneros, también era otro tema bien interesante de analizar, de mirar, porque no se trataba sino de mirar cómo esos géneros se encontraban, pero también hablábamos del cuerpo único, del cuerpo ser, del cuerpo que se manifiesta a través de la danza, del cuerpo que necesita comunicarse, del cuerpo que, del docente de hoy, de la universidad de hoy, de la academia de hoy que necesita también jugar un papel importante en ese que nunca ha bailado cómo se encuentra con la danza, que no lo contaminemos, que no le vendamos una idea a danza única, porque nos encontramos con niños que se forman en la escuela y como el profesor solamente sabía folclor, ese niño creció creciendo, creció creyendo que lo único que existía era el folclor. Pero hay otros niños que en la búsqueda nos vamos, entendemos que se encuentran con otras formas también de su vida. Ahora se habla de biodanza también, por poner otro ejemplo, ¿verdad? En el que muchos, a veces, nos hemos inscrito también en esas búsquedas. Entonces, uno dice, la apuesta hacia dónde en este mundo tan diverso, la universidad también tiene que buscar un punto de equilibrio también en un cierto momento de mediación también o si el caso por qué nos decidimos por la Universidad de Antonio Nariño, por ejemplo, para este proceso de convalidación, nos decidimos porque al leer lo que proponen ellos, lo que proponen precisamente es un diálogo situado, contextualizado, no es llegar a un territorio a imponer, es también escuchar lo que el territorio también está proponiendo y cómo eso se retroalimenta desde lo pedagógico, lo metodológico y eso creo que es más rico, más enriquecedor. Muy bien, muchas gracias maestro. Quiero entrar al terreno donde el maestro James es conocedor y es en la educación básica y media y parte de la metodología, un fragmento importante de la enseñanza de la danza es la evaluación de la danza y evidentemente en los colegios se tiene que calificar la asignatura de danza, pero las otras asignaturas tradicionales, las matemáticas, cuando yo tengo que presentar una evaluación de matemáticas a mí no me paran frente a todo un colegio a que resiste las tablas de multiplicar, porque si tengo que pararme ante todo el colegio a evaluar ese saber y ese aprendizaje en la danza. Entonces quiero entablar la pregunta ¿cómo evaluar la danza en los colegios? ¿Qué es lo que se debe tener? ¿Cuál es el resultado? Si es que debe haber resultado, si es que ese resultado tiene que ser un producto escénico, si es que la danza en el colegio tiene que tener como objetivo llevar los estudiantes a la escena o es enseñar a bailar. Maestros, que ustedes son los expertos. Lo miro es desde el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación en el año 2000 saca unos lineamientos de educación artística. Ustedes van a ver y son muy pobres. Son lineamientos que algunas personas que tengan la posibilidad de cogerse de un lineamiento lo hacen en un mes lo hacen en un mes si es una hora semanal porque son lineamientos de movimientos, de coordinación, de expresión, etcétera, etcétera. Pero también miro a las universidades, no todas. Las universidades, ¿qué ingresado están sacando y en qué condiciones? Un ejemplo. Hay universidades que dice docente en básica primaria donde sacan a un docente y lo titula como docente de básica primaria y el docente llega a enseñar todas las áreas fundamentales y si uno mira la universidad solamente le han enseñado cuatro áreas sociales, ciencia, matemática y español. Las otras cinco áreas lo hacen a través de un taller de dos, tres horas. Coen a ese docente y lo envían a las escuelas, a los colegios y más a las regiones. De pronto las capitales y las ciudades grandes tienen las oportunidades de un rector apoyarlos de otra forma. Pero hablo desde las regiones. cuando hay esas convocatorias de educación artística y encontramos profesores que son licenciados en la educación artística y hay universidades que ofrecen programas de educación artística en ocho semestres o nueve y van una vez a la semana a estudiar y en esa semana tienen que ver música, teatro, danza, literatura, bueno, etcétera, 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 ¿sí? Donde uno ve al profesor que le falta ritmo, le falta coordinación, se sabe nomás cuatro danzas básicas porque es la verdad, ¿sí? Y que le interesa la universidad sacar a esos estudiantes. Le hago una pregunta, universidades oficiales, ¿cuánto hace que no ofrece un programa de artes a nivel nacional? La universidad nacional hace muchos años, se quedaron y están ofreciendo otros programas, o sea, no le están dando la importancia que tienen las artes. Algunas universidades privadas son las que están ahora ofreciendo esos programas. Entonces, también hay que mirar el ministerio de educación. Angélica hablaba ahora de la cualificación de las artes y la cultura que está sacando el ministerio de cultura. Es muy importante, ¿sí? Pero, ¿hasta dónde están los profesores capacitados? ¿Hasta dónde están los profesores formados? Es importante. ¿Hasta dónde están las instituciones adecuadas para que este alumno tenga las condiciones mínimas de recibir una buena clase? no es correr o usar unas sillas, ¿sí? Muchas veces no tienen ni un equipo para poder producir la música. No hay la infraestructura, no hay la dotación y no hay el tiempo indicado. Le voy a colocar un ejemplo. Maestro, espera interrumpirlo, pero usted sabe que este es un evento donde el tiempo precisa. Me invito a que cierre su idea para que abren el maestro. Yo quiero, gracias, Mario. Es la cuestión, ¿hasta dónde las universidades están articulando con las instituciones educativas para decirle qué están esperando las instituciones educativas para fortalecer la educación artística en cada una de las regiones? Cristian. Bueno, respondiendo a tu pregunta, que tiene que ver básicamente con la evaluación, yo soy docente de educación artística danza nombrado en ese como docente de aula y estoy ubicado en una institución que tiene por nombre institución de educación artística y cultural Alejandro Obregón. Era responsabilidad mía, no de la institución en su momento, mía, que me nombraron, me dijeron, bueno, usted lo nombraron para esto, usted resuelva. No había alineamientos curriculares en ese momento porque eso es como etéreo, entonces también está como la responsabilidad del docente cuando asume la carga o si la responsabilidad es ir por el sueldo o ir a educar. También tenemos que ser, digamos que eso, porque es muy fácil poner a los pelajas que bailen, brinquen, bailen, brinquen, se revuelquen y ya, listo. Y los evalúo bailando, brincando y revuelcándose. Les tocó la tarea de hacer un trabajo donde el muchacho tuviese por ciclos propedéuticos, para ya hablar en términos de lo que es la educación esta formal de la media y la básica, y era en sexto a unos ejes temáticos en séptimo otro, en octavo otro, en noveno otro y en décimo otro. Pero que toda esa información les sirviese cuando fueran a Universidad del Atlántico, Universidad de Antonio Nari. Donde a veces en ese ejercicio docente nos desconectamos. Porque estamos preparando chicos que van a ir a la educación superior, no al grupo de danza tal o a la compañía de danza tal. Entonces, la responsabilidad del docente de educación artística danza en el colegio, educando básica y media, tiene que estar también articulado con ese derecho a la educación general que está planteado en la norma y todo lo demás. Entonces, en el caso de nosotros en particular, el muchacho tiene una línea de conocimiento sobre la danza, básicamente sobre la danza tradicional que va desde la danza local, es decir, la danza del departamento del Atlántico, que es donde estamos ubicados, se toma el fenómeno carnaval de Barranquilla como fenómeno cultural que nos atraviesa y después se van viendo las otras regiones de manera, digamos que, informativa, porque tampoco es que vamos a decir es que esto es lo que usted debería ver, porque es lo que pasa. Sí, es maestro. Mario, dos cosas, la primera, que quería como devolverme un poquitico, nosotros no enseñamos cumbia, en la Universidad de La Paz, nuestros licenciados, a ellos no les enseñamos cumbia, en la cumbia la aprende en su barrio, en la calle, él llega sabiendo lo que quiere y puede bailar. La universidad se encarga de brindarle herramientas didácticas, pedagógicas, investigativas, conocimiento para que resuelva y medie, que me gustaba mucho esa palabra de un maestro mediador, que permita que el aula se convierta en un laboratorio permanente de aprendizaje, de las matemáticas, de los sociales, del cuerpo que indaga, de la pregunta que tiene que resolver en una educación contextual y permanente. Segundo, me ayuda la profe Angélica que no tiene más claro todo el tema de las leyes y las cosas, o Mónica, que me ayude, y es que ahora a la universidad le están preguntando y nos están obligando a dar resultados de aprendizaje. O sea, nosotros, el sistema educativo nos dijo primero educación por competencias, después nos dijo no, 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 educación por competencias no, educación por resultados de aprendizaje. Entonces, en este momento nosotros no educamos, trabajamos por proyectos de aula, medimos a nuestros estudiantes ni siquiera porque bailan cumbias, sino cómo aplican las herramientas que usted utiliza, qué le está dando a la universidad, qué está investigando, cuál es la pregunta para resolver el problema de qué aprenden nuestros estudiantes y qué resultados tiene. De tal manera que uno entrega a un profesional que todo el tiempo esté midiéndose, confrontándose sobre lo que aprende, lo que hace y lo que reflexiona en relación con su proceso académico y su proceso profesional. Muy bien. Yo quería señalar una cosa muy cortita con respecto a la licenciatura de artística y la distrital y es precisamente ese mismo compartir que tenemos con la Unipaz, por eso tenemos ese convenio como tan fuerte, tampoco formamos ni bailarines ni actores, para eso tenemos nuestra facultad de artes ASAP. Nosotros formamos docentes e investigadores que cuestionan el contexto donde están trabajando siempre y desde ese lugar la danza, por ejemplo, enseña o mejor invita a cuestionarse por las necesidades de los cuerpos que están habitando a la escuela. Desde allí nos situamos. No nos situamos en que saben dos o tres coreografías es lo que menos nos interesa. Nos interesa que piensen el cuerpo que tienen en sus manos y cómo forman un sujeto integral protagonista de cambio social en Colombia, por lo menos. Y ese pensamiento nunca va a parar, siempre va a llegar a escuelas distintas de aula a aula y en la misma aula va a encontrarse con 80 cuerpos que le están preguntando cosas distintas. Lo de menos es lo técnico de la danza. Muchas gracias. Maestro Pirate. Yo quisiera aportar a todo lo que se ha comentado hasta el momento y es la delimitación pedagógica que nosotros vamos a hacer en nuestro quehacer pedagógico y en el proceso mismo de enseñanza y aprendizaje de la danza en el entorno que nos encontremos. Si nosotros nos centramos en una evaluación sumativa, claro que el resultado final va a importar y nosotros estaremos llamados a diseñar unas herramientas o unos dispositivos que nos permitan evaluar el resultado final que sin duda alguna también aporta a la formación integral del bailarín porque estar en escena desde el enfoque por ejemplo que tenemos en Fusei que es lo biopsicosocial confronta con una cantidad de emociones que tienes que aprender a manejar la ansiedad del nervio escénico el contacto con el otro el cuidado del vestuario que todo esté funcionando ese momento de presentar el resultado también educa pero si entonces vamos a centrarnos en una evaluación por proceso deberíamos entonces pensar en una evaluación de carácter formativo donde vamos a diseñar esos instrumentos que nos permitan realmente mirar cada una de las etapas en que el aprendiz está accediendo al conocimiento folclórico y cómo lo está resignificando en este caso por ejemplo nosotros hemos hecho un fuerte énfasis en la metacognición del aprendizaje que el estudiante tenga durante todo el proceso del laboratorio una suerte de ejercicio de reflexión de cómo está aprendiendo qué está aprendiendo y cómo va a aplicar eso que está aprendiendo ese ejercicio de metacognición sin duda le va a ayudar a encarnar todo el proceso y que al final pueda servirme a mí como maestro para diseñar otras estrategias que le permitan avanzar porque al final si estamos hablando de respetar identidades y heterogeneidades cada uno de los niños van a tener un propio ritmo de aprendizaje cada uno va a tener un propio ritmo de evolución en la adquisición de ese conocimiento folclórico y al final soy yo como docente quien va a enrutar cuáles van a ser los dispositivos de acción para que el niño mejoren si es lo que queremos que mejoren en esas tres dimensiones Muchas gracias maestro Ferrabo con la palabra de la maestra Luisa Bueno hay una eterna contradicción en la educación en términos de evaluación y es una contradicción que nosotros seguimos discutiendo en las aulas pero que se sigue dando y es el proceso formativo la evaluación de proceso y la evaluación por resultados por eso difiero mucho del concepto de resultados de aprendizaje que también corresponde a otras políticas públicas a otro gobierno y con otros propósitos el tema por ejemplo de la competencia nosotros educamos para competir vaya compita y el que tiene la mejor hoja de vida es el que tiene el trabajo el que mejor lo hace es el que va a responder no estamos pensándonos la educación en la comunidad en que cada uno de nosotros tiene unas habilidades unos saberes distintos que aportan a la comunidad que aportan desde la juntanza que todos tenemos un aporte significativo unas habilidades distintas que sirven para sacar adelante un país entonces bueno eso en otros tiempos lo llamaban el currículo oculto el profesor lucha con eso de la calificación y entonces que le tengo que poner cuatro y le tengo que poner cinco es que tengo que sacar a los chicos promover sacarlos a bailar súper perfecto en la izada de bandera o en la presentación y entonces allí van a calificar mi trabajo y eso no se diferencia mucho en la educación de las matemáticas y en las pruebas que están diseñadas a la luz de las pruebas PISA que vienen de unos conceptos de educación bancaria unos modelos de educación entonces es una contradicción porque seguimos viviendo el currículo oculto seguimos preocupados por nuestros estudiantes porque se eduquen de una forma humana porque sean personas pero cuando salen de la sociedad la patada y vaya y consiga trabajo y siga porque como decía la maestra Mónica claro lo económico es lo importante y nos debemos defender desde ese ángulo pero también es importante el ser humano y la educación artística forma seres humanos así suene a un discurso repetido pero forma seres sensibles desde la primera infancia desde a los adolescentes el disfrute la convivencia y ese digamos ese discurso de la paz se logra también a través de la educación artística para terminar una experiencia desde el estallido social en Cali en el 2021 quienes fueron los que se manifestaron en los puntos de resistencia los artistas y en Cali hay unos murales donde narran y quedó allí la historia de ese momento que es un momento histórico para nuestro país y que desemboca en una cantidad de reflexiones también que siguen permanecen y que deben seguir construyendo país entonces eso digamos que es una discusión y es algo que como también desde la pedagogía debemos mirar cómo cómo estructurar bajo los sistemas y bajo la institucionalidad muchas gracias maestras pues maestros y maestras muchas gracias por su participación a todos los que están viendo este video los invitamos a que si quieren escuchar más de las voces de ellos consulten cada una de las conferencias que han venido a presentarnos en este evento a que descarguen sus textos además de verlo que hagan que sean documentos de estudio quiero darle el agradecimiento al público presente a todas las personas que participaron con sus preguntas muchas gracias darle gracias a la universidad distrital al maestro Hans Plata y al maestro Yuri Ferrer a la universidad Antonio Nariño a la maestra Angélica Nieves y al maestro Alexander Llerena muchas gracias porque esa juntanza que decíamos académica permitió crear los lineamientos permitió establecer los contextos entender que es diferente la educación comunitaria la educación regla de la básica y media y a la educación de la danza en las universidades y los entornos de la educación superior entender que hay que pensar en cómo se enseña la danza tradicional cómo se enseña la danza folclórica y creo que los resultados de este foro pues no pudieron haber sido mejor a todos los invitamos a que consulten estos videos en danza.co la comunidad de la danza en la sección de bibliotecas más de 3.500 investigaciones académicas de danza en español libres para su consulta como estos todos los videos de este foro quedarán grabados este es el 37mo foro nacional de expertos en danza producido producido una idea original del maestro César Monroy y por su presencia y su atención muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos